¡Gracias! ¡Gracias! Espera, espera. Vamos a llevarnos primero esto. ¿Vale? Eso también. Ahora me la cuento todo, ahora me la cuento todo. La mesa y todo. Y la cama. Por aquí, por aquí, por aquí. Gracias. Espera, ven por detrás. Ven por detrás que si te liquidas la hemos quemado. ¡Párate, pana! ¡Pana! ¡Dile que sea para que no vaya tan deprisa el solo! ¿Dónde hay que llevarlo? El nori, el nori. Se ha traído hasta el teclado. ¿Dónde hay que llevarlo? ¿Dónde hay que llevarlo? ¿Dónde hay? ¡Aquí! ¡Vale! ¡Primero que tiene que hacer eso, es que va para la calentura! ¡Papá! ¡Papá! ¡Due, abogado! ¡Papá! ¡Papá! ¡¿Papá! ¡Papá! 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 Bien, bien, el ordenador tíralo así de esa manera. Es igual, es igual.